Chicos, hoy voy a poner a prueba al novio de una prima que tengo. Ellos están comprometidos, están... Ay, ya, hombre, eso es simple. ¿Qué? No, pues... No. ¿No te contó mi prima en qué trabajo? No, ¿en qué trabajas? Pues tengo OnlyFans. Oh. ¿En serio? Si quieres te puedo dar una prueba gratis. Te puedes estacionar un poquito más adelante. Jaime lo va a regresar en unos, ¿qué sea? 15 minutos. ¿Cuánto necesita? ¿5? No, no. ¿Para qué? ¿De qué hago? ¿Y qué te gusta? ¿Perrito? ¿Arriba? ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres que haga? Chicos, hoy voy a poner a prueba al novio de una prima que tengo. Vamos a ver cómo reacciona. Vamos a ver si es coqueto, si se asusta, si se persina, si coquetea. Siempre me da miedito hacer como ese tipo de bromas o experimentos, pero pues como mi prima me lo pidió, pues yo me presto y él piensa que vamos a ir a recoger una sorpresa para mi prima. Ellos están comprometidos, están a punto de tener su boda de compromiso, de su fiesta de compromiso. Así que, no sé, vamos a ver cómo reacciona el chavo. ¿Quieres que me baje ahorita la puerta o qué? Sí. Ajá, te tiene muy mal acostumbrada mi prima, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien. Saluda a mí. Hola. Eso es grosero. Ah, él es Jaime. Jaime. No sé si sabías que tenía el chofer o no. Ojalá que no te incomode. No. Este, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Muy bueno. ¿Comiste? ¿Desayunaste? Leve, leve. Ay, la verdad, yo tengo así como que un poquito de calor. ¿Sí? Ay, ¿sí tú no? Un poquito. Me imagino. Te acabas de bañar porque hueles muy rico, ¿eh? Sí. Oye, ¿y qué dice la Karina? ¿Cómo anda con eso del compromiso? Pues ahí andamos viendo. ¿Sí? ¿Vamos a casar? No, pues ya sé, ya me contó todo el chisme. En vida, pero de la buena, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Oye, ¿y ya sabes qué le vas a comprar como de regalo sorpresa o si vos te llego y como que te dé una idea? A ver, dame una idea. Pues mira, tenemos casi como que los mismos gustos. De hecho, desde chiquita nos ha gustado lo mismo. ¿Sí? Este, sí. No sé si te había dicho y así como que no te la vas a tomar mal o algo, ¿no? No, a lo mejor ni viene el caso, pero cuando estábamos en la secu, tú eras como mi crush. Sí, te juro. Pero una vez hacía mi prima. No, no. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Te lo juro, te lo juro que... Sí, porque es bien celosa. Ay, ya me imagino. Pero tú no eres celosa, ¿verdad? No. Ay, qué bueno. Fíjate que no sé qué sería bueno regalarle como de bodas. La neta no se me ocurre nada. Yo preferiría mejor como que nos volvamos a desayunar, nos tomamos un café o... No sé, platicamos más. Te estoy diciendo que los micros se la seco. Pues sí, estoy tranquila. Está rara. ¿Por qué rara? No sé, está muy rara. Cállate, sangrón. ¿Cuál sangrón? No. Oye, ¿a dónde te fuiste a guardar el pelón? ¿Esta me encanta? No, mi barbero. ¿Sí? Sí. Te paso el contacto si quieres. A ver, mándamelo. Igual si quieres, mándame una fotito por ahí de vez en cuando. Del pelo, ¿verdad, güey? No, pues de lo que tú quieras. Ahí sí, barra libre, como dicen por ahí. Igual si te mandas una foto, pues yo te mando una, ¿no? Y ahí podemos estar como que en contacto y acá, todo chido. ¿O no? ¿No te late? Pues la verdad no. Ay, ya, hombre, no sé si simple. ¿Qué? No, pues... ¿Quieres saber? Que tengo chofer. ¿No te contó mi prima en qué trabajo? No, ¿en qué trabajas? Pues tengo OnlyFans. ¿En serio? Si quieres, te puedo dar una prueba gratis. Una cortesía, como dicen por ahí. No, gracias. ¿No? ¿Seguro? Es como tu despedida de soltero, por así decirlo. Por adelantado. No, eres prima. Ay, ya, que es Jaime, no dice nada de ahí. No. O sea, neta, eres super top secret y pues yo menos. Aparte, mira, ya prendió el aire rico. Estamos cerquita de la playa. Igual si no quieres estar en el carro, pues nos vamos por ahí, no sé. Praticamos más a gusto. No, aquí estábamos bien en el carro, ya está el aire. ¿Te puedes estacionar un poquito más adelante, Jaime? Donde puedas. Y cuando te estaciones, ¿me puedes ir a comprar un agua? ¿Por qué pones cara de susto, eh? No. Nada más quiero un agua y unos chicles, o sea... ¿Tienes efectivo o quieres la tarjeta? No, yo tengo efectivo. Ok. Oye, no puedo creer que te estés haciendo tanto del rogar, eh. O sea, yo no era tu currera de la secundaria. En la prepa, sí, yo vi cómo me mirabas. Sí, pero fue en la prepa, ya pasó mucho tiempo. Ay, no tiene tanto, entonces estamos babies. Yo sé que te vas a casar y guara guara y quís, pero... Pues digo, la prepa se da rima, ¿no? Bueno, sí, pero yo no. Ay, ya, a ver. Mira, Jaime no va a regresar en unos, ¿qué será? ¿15 minutos? ¿Cuánto necesitas? ¿5? No, ¿para qué? ¿De qué hablas? ¿Cómo que para qué? ¿De regalos? Ay, ¿sigues con eso? Qué aburrido, eh. O sea, es neta que me estás bateando. Sí. Güey, no puedo creer que me estás bateando. O sea, neta. ¿Qué pedo que tiene ella que no tenga yo? Para empezar, o sea, respetar. Es una mujer muy maravillosa. Y... Ni sabe cocinar, seguro. Para eso yo le cocino. Pues cocíname a mí. O cómeme a mí mejor. ¿Y qué te gusta? ¿Perrito? ¿Arriba? ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres que haga? No, nada. ¿Cómo que nada? O sea... Ya mejor me voy de aquí. ¿A dónde vas? Ya, a hacer las cosas. Como tú quieras lo hacemos. Mira, de hecho voy a hacer los siguientes patrónes para que veas. ¿Te sientes cómodo? No. O sea, ¿no me puedes hacer esto? Sí. No, espérate. Ya, ya, ya. Vamos a comprarle su regalo a Karina. X. Pero espérate, primero te tengo que decir algo. Te estoy grabando. ¿Estás loca? ¿Cómo que estoy loca por ti? No, no es cierto. No, la verdad, yo creo que Karina no te comentó, pero me dedico a hacer como experimentos sociales y trabajo para un canal de YouTube. De hecho, mira para ella. Ahora mira para ella. ¿Cómo crees que yo te voy a tirar la onda? Si eres el primo de Karina, yo la amo con todo mi ser. Ya compré mi vestido de madrina, ya, súbete. No te voy a tirar la onda. Ahí viene Jaime. Es más, déjale, digo que se apure para que no te sientas incómodo. Pero ya quedó grabado que la neta me mandaste por un tubo derechito, con o sin cámaras. Y qué buena onda. Pues respeto a mi relación. ¿Y cómo que grabas OnlyFans? Que no tengo OnlyFans. No. Tengo... Oye, ¿qué pasa si va a mirar esto Karina? ¿Me va a cortar la boda? ¿Me va a...? No, ¿cómo crees? Sí, estoy súper enamorada de ti. Aparte, ella ya sabe que yo nada que ver contigo. Mira, ya súbete. No, estás loca. Pero no por ti. Relájate, hinchorra. Va a ver este video y va a decir, mira... Pues bienvenido a la familia. A lo mejor no fue la patadita que esperabas. Ya, no subes, no subes, suspira. También va a llegar tu hombre perfecto para ti. Ay, pues mira. Yo estoy gato con madera, ojalá que sí. Y ya. A ver, creo que ahí viene Jaime. Pero todo bien. Somos primos lejanos. No te quiero tirar la onda. No me gustas. Bienvenido a la familia. Y muchísimas gracias por ser feliz a mi prima. Yo les deseo lo mejor del mundo. Bueno, para ti. Oh, gracias. Yo no te toco porque luego te emocionas. Buenas noches.